Soy yo, no temáis, dice Jesús en ese momento en el que los apóstoles están en noche cerrada, una tempestad, el mar se iba encrespando. Muchas veces nos podemos entender y ver a nosotros mismos así, en una noche oscura, en una situación en que uno no ve, le parece que duda de todo, no encuentra luz, no encuentra fuerza, no encuentra paz. Encima alrededor de nosotros se va encrespando la tempestad, va lloviendo, las olas, parece que nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar y de repente Jesús viene caminando sobre el agua, piensan que es un fantasma, no es un fantasma, Jesús no es producto de tu imaginación, es real, mirad mis manos y mis pies, mi costado abierto. ¿Qué quiere decir que Jesús camina sobre el agua? El agua se había abierto en el mar cuando los egipcios quedaron sepultados por ella, es el paso por la muerte. Jesús ha vuelto victorioso de la muerte, ha resucitado y viene con oficio de consolar a sus amigos. No temáis, soy yo. Que Dios os bendiga a todos.